Se llama tan bonito, pero tan bonito nuestro amor Impresionante, sonido Fania 97 Y se lo van a dejar a todos los clubes más nuevas, inigualables de la rumba Fania 97 Y que venga ya Ánimo señores, esta noche, repito Los brothers Miranda, somos la hermosa Cerecita Y mis chicas del momento, son dos pequeñas En la noche Mi compadre es la chica, en Nuba Bienvenidos esta noche El blanco y la sol Y se vengo a la paria Bailaneras de corazón La hermosa Cercita La pequeña Paula Pequeña Lunita Con vos amores Mateo Con vos amores no Que en los amores se creen Toda la vida paria La chica sin Nuba Mi pobre corazón Impresionante, sonido Fania 97 Con vos amores, sonido Fania 97 Para la bella Brita Ponernos amor violenta Ponchito la doble S Y toda la vida paria Mi corazón está marquita No se puede remediar Mi corazón está marquita La seguridad del alcalde y lupa No se puede remediar Para Mario Mario Jr. Los mudas de la liber Inconlegibles de caldera Y conmigo padre y yo Mi chapaco en la querida Subequita Medanil Y conmigo padre y yo Manda burra Por siempre Bienvenido soy Palzón Hembro de Milazones Y caben allá Mi chinita y diorio Mi bella lotería Siempre con la paria Y ya Malditos pasques M.B. Cazos en el grato de Tramaché Para Y acá los primos verían Pónico Jr. Pónico 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 Nuestro Toda la vida paria Que pena que terminó Y acá los que despacen No merecían Milianos En tu propia cuenta Mi pobre corazón Mi tubo y crema Porque por qué El famoso Jockey En el 97 Para el famoso Buda Y el famoso Casper Perdiado Montero Y ya Queremos parar Las maldeces Sentimiento un día Mi corazón Para Cagy y Zúñiga Producciones Grillo Papi Chulo Sabrosas De la zona roja Dejado Movedo Y ya Muñecos De la quinta La ciudad De las estrellas Padre de Cus Serena Adesina Chamaco Escapulor Cromi Los giles De cualquier El cuerpo Quien se vuelve Y ya Lomas Puch El mal Matedi Siempre con la mano Tu amor Chani Padrito Su El famoso Loper Padre de Cus Me piden Con la envidia Sabrosas Sabrosas De chicas Del momento Hermosa El rincón De mañana Sigue Estelares De chavón Ya no insista Ya no Para Lo más Puro Me pedí Los patos De la roja Siempre con la maña Chicharrí Chicharrí Solito Solito Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Saludos ¿Quién más baby?